Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, en el día de hoy, como vieron en el título, hoy les voy a traer 5 malos hábitos que seguramente muchos de ustedes están cometiendo, por lo menos uno, yo realmente lo reconozco, estoy cometiendo uno, bueno, quizás dos, y señores, estos hábitos son fatales porque saben que, causan arruga, y saben que, eso es algo que no queremos ni ahora, ni nunca, ni jamás, así que yo les voy a contar cuáles son, para a partir de ahora tratar de evitarlos, así que vamos a empezar. El primer error señores, yo creo que es bastante, bastante común, es cuando tironeas la piel de tu párpado para maquillarte, eso es un error garrafal, ¿por qué? Porque la piel de nuestro párpado es bastante delicada, y si tironeas la piel, obviamente lo que vas a lograr es que esta se inflame, se rompan pequeños vasos que tienen, y obviamente se llenan de arrugas, así que por favor, a partir de ahora, nada de hacer eso, así que vamos a buscar otros métodos para delinearnos los ojos, para pintárnoslos, pero nada de tirarnos esa piel. El número 12 es cuando queremos eliminar nuestro maquillaje de forma agresiva, esto pasa sobre todo cuando usamos maquillaje waterproof. Agarramos los discos desmaquillantes, ya sea con micelar o con lo que sea, y nos damos bastante fuerte en el ojo, incluso cuando nos lavamos, incluso cuando nos lavamos el rostro con el gel que tratamos de darnos y darnos, eso señores, lo mismo pasa, inflamación, vasos rotos y por ende arrugas, así que ya ustedes saben, vamos a tratar de no hacerlo, lo que tenemos que hacer es a darnos, pero con la yema de los dedos y con movimientos suaves, nada de agresividad señores, porque queremos quitar el maquillaje para mantener un rostro limpio y que respire y así cuidarlo, pero realmente lo que estamos haciendo es maltratarlo con estos movimientos tan bruscos, así que ya ustedes saben, nada de movimientos bruscos. En tercer lugar señores está el dormir boca abajo, ¿por qué? Porque las telas, por lo general las sábanas son de algodón, son bastante agresivas para la piel de nuestros rostros, entonces ¿qué debemos hacer? Bueno, trata de dormir boca arriba y si no puede dormir boca arriba, otra solución es la funda, cambiarla por una funda de satén que es mucho menos agresiva para el rostro y ahí sí, a dormir con los angelitos y sin preocupaciones. Y la número 4 es que pasamos mucho, mucho tiempo usando las mismas cremas. A medida que vamos creciendo, que vamos avanzando en edad, nuestras necesidades van cambiando, por ende las necesidades de nuestra piel también va cambiando. Entonces ¿qué debemos hacer? Tenemos que tratar de periódicamente alternar las cremas. Yo siempre les he dicho que eso es una cosa, una conclusión que yo saqué y realmente estoy en lo cierto, que no podemos siempre usar las mismas cremas porque nuestra piel se cansa. Por lo general yo tengo dos cremas para el día, dos cremas para la noche y las voy alternando con otras porque realmente es una realidad que la piel se cansa. Y cuando llega un punto en que la piel ya está cansada y nosotros seguimos usando las mismas cremas, pues eso no está haciendo ningún, ningún efecto en nuestro rostro. Eso es igual que con el cabello. Llega un punto en que el cabello se satura y ya el tratamiento no hace efecto. Así que lo mejor es cambiar y alternar nuestras cremas. No usemos por mucho tiempo nuestras cremas, sino que vamos a tratar de alternarlas y tener dos o tres opciones para que nuestro rostro no se canse. Y la número cinco, señores, es cuando nos sentamos muy cerca de la pantalla de la computadora. Ese error es fatal. ¿Por qué? Porque cuando nos pega el brillo de la computadora, entonces empezamos a cerrar los ojitos, a tratar de ver, a tratar de definir lo que estamos viendo y obviamente, señores, eso nos causa arruga tanto en la frente, en la nariz, en los ojos. Es un error garrafal. Entonces, lo que se recomienda es bajar el brillo de la pantalla de nuestra computadora y sentarnos con la computadora a 60 centímetros. Así no tenemos que esforzar nuestra vista y así, obviamente, nos libramos de arrugas. Y bien, mis queridas amigas, esto es todo por el video de hoy. Recuerden que no podemos seguir cometiendo esos errores porque nosotros queremos mantener frescas y los sanas como unas lechugas y no podemos seguir cometiendo esos errores, mi amor, porque después nos salen arrugas. Así que nada, manitas arriba si les gustó el video, si tienen algún comentario me lo dejan, obviamente, como siempre, en los comentarios. Y yo por mi parte, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito, en el botoncito que está debajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.